El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó una reunión de trabajo con la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, para intercambiar puntos de vista y tomar acuerdos para avanzar en la erradicación de la discriminación. La Asamblea Consultiva reconoció que se ha avanzado en los compromisos asumidos en el pasado encuentro que sostuvieron con el secretario Osorio Chong, como es en los casos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En la reunión de trabajo que se llevó a cabo en las instalaciones del CONAPRED, el encargado de la política interior del país y los integrantes de la Asamblea, presidida por Mauricio Merino Huerta, sostuvieron un diálogo sobre diversos temas como el migratorio. Asimismo, se acordó celebrar una próxima reunión para darle seguimiento a la agenda de los temas planteados para prevenir la discriminación. En el encuentro, en el que también estuvo acompañado por el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio Mújica, el secretario de Gobernación reconoció a los integrantes de la Asamblea Consultiva el esfuerzo y trabajo que realizan en beneficio de la población.